¡Estamos todos ready! Mira, Legola, vos no te hagas Vos, vos te voy a reventar el orto Vamos a elegir los cuatro plaquitos Que van a ser los líderes, que después van a elegir en fila a sus participantes Vale, vamos a ver Ojalá, ojalá que me toquen, ojalá que me toquen ¡Let's go! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos a ver! ¡Marán! ¡Otra vez! ¡El líder de la serie! ¿Cómo harán tú ser líder? Ahora vamos a elegir que los líderes Sí, los líderes, por favor, den un paso para adelante ¡Ah, esperen! ¡Yo no estoy adentro! ¡Ah, la bestia me dejó una fuera, güey! Sí, pero... Ah, ya, 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 vido de este servidor Ah, le pusieron una... Un... Un... Es decir, si pagas el filtro Y qué bueno que lo pusieron Si no yo hubiera valido, nepe, esto, eh ¿Voto cantado, huay? ¡Huay! Ok, el primer participante en el equipo de Maranto es... ¡Huay! Pausa, pausa ¿Por qué este tiene una cuenta maxiada? Arrancó con... ¿Qué? ¿Está maxiado? ¿Quién? ¿Tiene una capa de Katakuri? No, 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 soy, soy... 3.0 menos para el que elija a Levoras Ya, soy un noob ¿Tienes Godspeed arriba? Eso es sin quitarme, hermano Soy un noob Me salió mal Me delateé con la bufanda de Katakuri Este está grabando Me vamos a pasar por noob en la serie ¿Creen que debería ponerme el skin de pelotocino galaxiano? ¿Cancés que dicen? Maranto, elegí uno de esos cuatro que tenés al frente Levoras, ¿vas a llegar puntual a la serie? Ok, a ver, gente Estoy haciendo mi avatar, gente Necesito que me ayuden Ya me compré mi pelotos 1, güey ¿Quieren ver algo? ¿Quieren ver algo? ¿Qué es este momento tan más épico, eh? Voy a pasar de ser un noob a esto No, bueno, 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 bueno Vean, 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 vean Mira, sí ¿Yo me puedo comprar ese office en la tienda? ¿Con el código Legolas? ¿Con el código Legolas? Con la tarjeta de tus padres No es cierto No, no Que tenés Lego Family abajo, boludo ¿Qué me estás contando? Güey, dice Lego Family ¿Dónde lo compro? ¿Cuánto sale? Cinco Robux Cinco Robuxitos Y para ti te dejo barato Con descuento Cuatro Robux ¿Y para Mara? Para Mara Nada, ese güey es pana Ese se la regalo Es que tú eres pudiente ¿Sabes qué es pudiente? No Ya tienes dinero ¡Espérate! ¡Espérate! ¡A la bestia! Aquí la cosa está complicada Les voy a platicar rapidísimo De qué más o menos va a tratar la serie Pues mira, ya para los que van llegando Mi equipo es Maranto y Wycol No me voy a quejar Creo que tengo buen equipo La verdad es que creo que la podemos romper durísimo No sé qué ustedes estén pensando acerca de eso Pero creo que hay otros equipos que son bastante buenos Por ejemplo, está el equipo de Ronnie Que dicen que es muy bueno Porque está con Jovi Y creo que con Carlitos La verdad es que no los conozco Pero siento que son equipos Que son jugadores muy experimentados A ver, tenemos que ser conscientes De que todos y cada uno de los que están aquí participando Son youtubers de Vlogs Unos somos más para crear contenido Pues sí, divertido Y otros son más contenido tryhard Y muchos de ellos están aquí Entonces me voy a enfrentar a personas que de verdad son croazos O sea, creo que está hasta el hermano de Sir Para que se den una idea Está muy complicado Vale, ok, Tim Tenemos que hacer la estrategia de estarnos matando a todos Ya vean la jungla Ya nada más termino nomás Es que ellos están subiendo de nivel, chas Y ahorita yo puedo farmear más rico aquí, güey Porque ellos están farmeándose los pinches shanguitos seguramente, güey Pero ya voy, ya voy para allá, chas ¿Estás haciendo otra cuenta subiendo de nivel? ¿Verdad? Sí, sí, sí O sea, el chiste de esto es subir de nivel y así Tenemos tres horas de directo Espero que todas las personas que estén aquí Puedan estarme acompañando durante estas tres horas Es un momento épico Vamos a ver qué tal sale esto Voy a estar haciendo directo aquí en mi canal de Twitch todo esto Entonces, para que estén al pendiente, papus ¿Cuándo te conversas en Legolasita? ¿Cuándo que Legolasita de qué hablas? ¿Qué crees? Debería ser jugar muy agresivo O jugar un poco más pasivo, güey O más family friendly esto Ustedes que dicen Debería competir así, súper cañón O más o menos, chas Yo los robé a los dos, güey ¿Vieron eso? ¡No, me mató! No, güey Me reviento No saben qué, bro Ni me la voy a jugar mal La verdad es que voy a seguir matando shanguitos, güey Ni me la voy a... Ni... No, güey Me voy a cancelar ni esta cosa Y mejor me pongo con shangos Porque, güey La verdad es que va a estar complicado Quitarle el farm a Raids Y a todos ellos Que, a ver Son muy buenísimos Yo mejor me voy por los shangos Porque los gorilones Aparte que están mamados, güey Y me bajan vida Hay jugadores pros allá Y puede ser que me tarden más Y puede ser que me tarden más en subir nivel Porque me van a estar quitando los... Finalmente me van a estar quitando los... Ah... Eh... Los NFC ¿Me explico? O por ejemplo aquí Pero aquí lo bueno es que aquí yo puedo también ser medio pro O sea, estoy a nivel de ellos Y puedo hacer más daño, ¿sabes? Gente, no funcionó ¡No! ¿Qué hice? ¡Le piqué mal! ¡Qué tonto! No, pero si es que si me viera Diosito, güey Me diría Leolas eres un tonto, güey Eh, gente Y si les gusta esta clase de colaboraciones Así en... De series Que se voy Que se hagan, chat Yo estuve a punto de no entrar, eh O sea, ya no había cubo Porque yo avisé tarde Y Whitehall me dijo No, Legolas, ya no puedes entrar Y yo así de No, Whitehall ¿Qué hiciste? Se me cayó mi pana Y en eso Whitehall me dijo No, no es cierto Legolas, no pasa nada Crack Una persona me acaba de decir Que ya no puede estar en la serie Así que tú puedes entrar Dije Oh, let's fucking go Y la verdad es que por eso estoy aquí Si no, la verdad es que no hubiera estado aquí, gente Porque estuve a punto de no estarlo Venga, venga, venga Matamos al changuirri Matamos al changuirri Y literalmente Ya con... ¡Toma! Ya, ya Pégale, pégale, pégale al suelo Pégale al suelo Pégale al suelo Es que no sé Porque luego afecta un poco los directos Afecta un poco los directos Los... Los videos O sea, los directos afectan un poco los videos A veces me doy cuenta de eso Por cierto, gente ¿Vieron los últimos videos Donde me compré la T-Rex Y me puse mamadísimo con la T-Rex Y todo? Fuego en video, ¿no? Me compré la T-Rex permanente Luego me pasé de noob a pro con la T-Rex Que a ver Sigo siendo más o menos noob Pero bueno, ya no soy tan noob ¿Me explico? O sea, ya, ya, ya Ya me defiendo más Ya soy 50 Let's go Ya puedo comprar mi primera fruta Venga, 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 venga Suerte, dime Venga, 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 venga Por favor, por favor, por favor, por favor Que me salga algo buenísimo ¿Eh? ¿Es logia? Vale, vale, vale Ya nadie está pelando estos Así que ahora sí Puedo matar a estos Let's go Muy bien O sea, realmente no voy mal Pero... ¡Hala! Aquí les tocó uno Es que a Rex le tocó buena suerte, güey A los buenos les toca buena suerte siempre, chat Así pasa, así pasa, la verdad ¿No se han dado cuenta? Que luego a los mejores jugadores Siempre les sale como que mejores frutas, güey Es como de Ibirú Porque a él sí Y a mí no O sea ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo para que no, bro? Me dolió Hijo Hijo de su madre Me mató, güey Te perdono la vida Nada más porque veo que tienes unos brazotes, güey Con permiso Ah, bueno, pase, pase Nada más porque tiene unos brazotes Dije, ahorita no le hago nada a este, güey Para los que no sepan Fui a Canadá De vacaciones ahora en invierno Bueno, ahora en diciembre ¿Y a quién crees que vi allá, güey? Es alguien que solo los alts conocen, güey Y al domingo, güey Primera vez que veo la cara de Legolas, güey ¿Cómo que sea la primera vez? Siempre decía mi cámara, güey Bueno, es que ya saben que Los nuevos de vlogs Yo creo que no conocen mucho mi cara Porque sí, mi Dios no usó tanto mi cara Pero güey, yo antes siempre usaba mi cara para todo Bueno, en directo siempre he usado mi cara Ay, no, me mató Qué estúpido soy, güey ¿Ustedes se van a acabar las 3 horas Así de un jalón? Oh, la van a ir dividiendo Ahí está Ahí, sí lo mataste Te ayudé, güey Y me robaste el mío Ratatúil Güey, ya me cansé de estar farmeando aquí, güey Yo creo que ya me voy a... Yo me voy a acá, güey Yo me voy a farmear allá, güey Es que ¿saben qué? Es el problema que no tengo frutas chidas, güey Uy, mira lo que voy a hacer Me mami Me mami, güey Yo creo que ya me voy Hijo de su bomba madre este, güey No, güey, bájate La neta es que no quiero que estés aquí en mi barco, güey Ya somos amigos Tuvimos juntos desde el inicio Son 10 ¿10? ¿De dónde eres? Para saberte cuánto cobra Soy de Perú A ver, ¿cuál es mi moneda? Son 10 soles, güey 10 peruanos Buena, güey Si hay algún peruano aquí en el chat Va a tener que pagar por su pana Porque ese güey, al parecer, no trae dinero ahorita, güey Ah, la bestia Aquí es la zona de aquí Ah, no, güey Aquí está bien difícil, güey Bueno, a robarle otra vez a Ron y todo, güey Ni pedo Eh, no, güey No lo es a propósito, güey Tú pasaste, güey Tú pasaste, en serio, güey Tú sabes que yo te amo, güey No lo quise hacer Fui hasta España a verte, güey No me quisiste ver, güey Yo te fui a ver hasta España Estaba una hora de ti, güey Y dijiste No, yo no veo a mexicanos en mi país Me mandaste por un tubo Me voy para acá, güey A ver si ya me deja A ver si ya me deja, güey Venga, 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 venga Ah, dos minutos, güey No, espérate Me espero dos minutos Pues ni pedo Güey, dice que espere cero, güey Se rompió esto, güey Dice You must wait cero, güey What the fuck Ok, chat Creo que yo ya me voy, güey Por aquí ¿Y cuánto tiempo queda? A ver, vamos a ver Porque ya la neta es que No quiero, no quiero otra Ya no quiero Ya me enojé, güey No sirve de nada Prefiero guardarme Que estar así, güey